Hola Sagitario, hoy es jueves 8 de junio de 2017 y se está acercando un fin de semana que tendrá características muy singulares dentro de tu vida. Las horas de la mañana traen consigo un cambio de actitud en tu manera de percibir la realidad y aquello que te era indiferente ocupará un lugar prominente en tus intereses. Todo es posible en estos momentos, no te inquietes, ya que la vida es un proceso, un ciclo que cambia constantemente. Lo importante es fluir con ese ritmo vital y no quedarse estancado. Tú puedes hacer la diferencia en ti, están esperando que tomes la iniciativa en todo. Procedamos a definir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud recuperarás muy pronto tu estabilidad habitual y no habrá repercusiones negativas en tu salud. Aprovecha este jueves para descansar y evaluar lo que estás haciendo. En la medida de lo posible, regálate unas cortas vacaciones. En el trabajo, las actividades del día pueden ser algo complejas. Procura adelantar lo más que puedas para que no te tome el fin de semana recargado y con exceso de trabajo pendiente. Lo que hagas hoy repercutirá positivamente en los próximos días. Y ahora, en el amor. Te sorprenderán las reacciones de alguien que pensabas que era consecuente con sí mismo. Recuerda que hay quien tiene el deseo de amar, pero no la capacidad de hacerlo ni sabe cómo. El amor es un sentimiento que se aprende desde la cuna y es enseñado por quienes rodean al niño. Si esa persona tiene comportamientos extraños o no muy activos, será cuestión de valorar si te conviene o no que esa persona siga ocupando un lugar importante en tu corazón. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.